En Paraguay, un policía y 11 reclusos murieron en medio de una intervención militar y policial en la cárcel de Tacambú, en Asunción, según informaron las autoridades paraguayas. Tenemos la historia ampliada con la agencia AFP. Un policía y 11 reclusos murieron en medio de una intervención militar y policial en la cárcel de Tacambú, en Asunción. Las autoridades informaron el lunes que la mayoría fallecieron por heridas de proyectiles. El modelo del trabajo para la reinserción y eso solo es posible descomprimiendo nuestras penitenciarías y limpiándolas de los elementos que las pudren. En el operativo que tuvo como objetivo el traslado del cabecilla del narcotráfico paraguayo Javier Rotella, que dominaba el penal, resultaron heridos de bala al menos 36 uniformados y 24 presos. Uno de los heridos tiene impacto de proyectiles en el ojo derecho, con un pronóstico reservado. El ministro del Interior, Enrique Riera, aseguró que varios de los presidiarios fallecidos fueron muertos por otros presos de bandas criminales rivales. En la sorpresiva Operación Beratio, se logró el traslado a otra prisión de Rotella, considerado como el rey del microtráfico en los centros urbanos de Paraguay. Rotella fue capturado en el sector conocido como La Jungla, que dominaba desde hace varios años, y fue trasladado al penal militar Viñas Cue, en las afueras de la capital. Por décadas, ya sabiendas de todos, el penal de Tacumbú se convirtió en un centro desde donde operaban grupos criminales planeando asaltos y distribuyendo estuperfacientes que envenenan. En el operativo actuaron más de 2.000 efectivos de la policía y el ejército. Se incautaron armas automáticas y tres perros pitbull. Las autoridades informaron que Rotella vivía con su mujer, que estaba embarazada. Tenían todas las comodidades y administraba un pequeño supermercado con todo tipo de mercancías. Fueron rescatadas 48 mujeres que acompañaban a sus parejas de forma clandestina. Paraguay, con 6 millones de habitantes, tiene una población penitenciaria superior a las 16.000 personas.